Bueno, tal como lo prometimos, vamos a hablar de la primera fiesta de la gastronomía criolla organizada por el Club Atlético Unión, con una competencia de asado a la estaca. Chicos, yo ya estoy oliendo, ya me llega el aroma del asadito y de las brasas. Impresionante lo que va a ser esto, así es que le doy la bienvenida a la presidenta de la institución, Liliana Gorgo, ¿cómo estás, Lili? ¿Qué tal? Buenas noches. Gracias por venir. No, al contrario, gracias por recibirnos. Estamos acá con esta nueva convocatoria, digamos que toda una novedad para nosotros que vino de la mano del papá de una deportista del club, que es competidor de asadores a la estaca. Y bueno, tenemos el gusto de invitar a todo el mundo que quiera participar de esta hermosa fiesta, de este evento criollo, diferente, que vamos a dar por primera vez, digamos, el 21 de julio. Es una competencia de asado a la estaca. El producto de esa competencia es la que nosotros estamos ofreciendo anticipadamente, que es obviamente la carne asada. Es una bandejita con carne y dos choricitos que sale alrededor de 15.000 pesos y que es para dos personas. Bien. Y déjame que le dé la bienvenida a Mauro. Dale, por favor. Mauro Calderazzi, que es un gran asador zunchalense, que está compitiendo en diferentes torneos que se están haciendo. Bueno, has estado por diferentes lugares del país, de la provincia, ¿no? Sí, ¿qué tal? Buenas noches, soy Mauro. Esto arrancó en mayo en San Jerónimo Norte, que junto a Antonella, mi mujer, es una pasión para mí cocinar, me encanta. Bueno, y le tiré la idea a ella y se prendió y me acompaña. Así que bueno, empezamos a salir y fui al club, hablé con un hombre importante del club, que nunca dice que lo nombre porque no quiere que nos lo vayamos. Y él se cargó de difundir a la directiva y a las comisiones, bueno, y le gustó la idea. Claro, como vos habías participado en diferentes torneos, se los propusiste a... Sí, se lo conté un día a uno de los colaboradores que tengo confianza en relación y le gustó, le gustó la idea. Bueno, ahí empezaron a hablar entre ellos, entre los directivos y bueno. Da muy buen resultado, ¿no? O sea, tiene mucha convocatoria donde se hace. Los lados, por ejemplo, ayer en Galvez que estuvimos, había mucha gente, un día a pesar del frío había mucha gente, estuvo muy bueno. La idea es invitar a la familia a pasar el día en familia, es algo re tranquilo, que pueden ir con los chicos, en familia, comer, ver cómo cocinamos. Claro. Comprar tortasada, tomar mates, nos pueden preguntar y bueno. La verdad es que tuve la posibilidad, le cuento a la gente el año pasado de estar en Galvez, casualmente fui por otro tema y me encontré con esto y el hecho, es un show en sí mismo, el hecho de estar allí y de ver cómo cocinan y cómo el jurado va pasando y evaluando, eso después me vas a contar. Lili, vamos con los detalles. Esto va a ser en el Palacio de los Deportes. Sí, porque en realidad la convocatoria es para este concurso y bueno, obviamente hay una preventa de estas bandejas, pero además de eso, en acuerdo con la municipalidad, va a haber espectáculos, va a haber ferias de artesanos, con lo cual la gente puede acercarse al club, retirar su bandeja, quedarse a comer ahí, disfrutar del espectáculo o buscar la bandeja y llevársela. Pero la pretensión nuestra es que la gente esté ahí, vea todo lo que tiene para ofrecer el liceo con sus espectáculos, con la gente que de Sunchales se prepara para estos eventos, que sea de verdad una fiesta de gastronomía criolla y con todo lo que eso conlleva. Y que estén ahí, que estén ahí, en la fiesta. Claro, que disfruten. Es importante, Lili, que la gente compre el ticket antes. Y es mejor. Sí, porque ahí después se arma la cola para ir a retirar lo que ya encargaste y muchas veces si no, ya no conseguís más. De todas maneras, si no, hay la opción de cantina, va a haber servicio de cantina. Por eso, va a haber servicio de cantina, la gente podrá comprar bebida o no y va a haber otras exquisites que tienen que ver por ahí con, no sé, torta asada o algunos que quieren hacer pastelitos o empanada para acompañar. Eso va a estar, también va a estar trabajando gente de la subcomisión para este tema. Así que la expectativa es grande y, bueno, el apoyo para Mauro porque también él es nuestro competidor. Claro, es un carácter, vas a ser el único de acá. Claro. Y vienen, ¿de dónde vienen? ¿Vienen de todos lados? Hoy justo estuve hablando con unos amigos de Catamarca que me confirmaron hoy presencia, que vienen, que ya reservaron para dormir acá. Vienen el sábado y se vuelven domingo, después de James Crack, de Santo Tomé, de Callastá, hay muchos. Cuando se propuso la fecha de la fiesta, yo pertenezco a dos grupos de asadores en donde largué la propaganda y ya el otro día ya estábamos. Bien, bien. Casi el cupo completo ya. O sea, claro, sí, se tienen que inscribir, confirman la presencia en realidad. Sí, sí, es más de todo para que no nos fallen ese día, para estar seguros, sin inscripciones, inscripción gratuita. Obviamente la entrada también es gratuita. Claro, la gente no tiene que pagar, solamente asiste y compra el ticket o, bueno, o llega allí y compra lo que haya. Lo que haya, exacto. ¿Cómo se manejan con el tema de la competencia y el jurado, Mauro? Es decir, ¿el jurado de dónde viene? ¿Cómo está conformado? Hay jurados, puede haber jurados locales, que acá no sé sinceramente si habrá alguien, si el club habrá visto, sinceramente no sé. No, la verdad que no sé si eres un chale. Si no hay gente, siempre es de afuera, gente que ya se estudia para jurado, uno va conociendo con la experiencia, también hay un curso que hacen de jurado. Ahí eran Rosario, por ejemplo, esos dos chicos eran jurados en donde me había tocado a mí. Mirá, mirá, como además es impresionante verlos cómo se acercan, evalúan todo, cortan, miran cómo está la carne. Te hacen cortar, sacan el hueso, tiene que estar siempre a punto. Y bueno, es un lindo show para que la gente vea, que vea la limpieza, la pasión que le pone uno. Y a las 10 de la mañana, creo que habíamos charlado algo con Javier y con Lili, la gente va a poder pasar entre nosotros, preguntarnos, va a haber tortasadas. Pasan, toman mate, sacan fotos, hablan, qué sé yo. ¿Cuánto tiempo les llega a hacer eso? Y 5 horas, 6, depende. Ayer en Galvez estuvimos 6 horas, en otros lados, depende. Conta tu experiencia de ayer en Galvez, que estuvo lindo. Bueno, ayer en Galvez en el predio nos tuvimos que presentar 6 de la mañana con la helada, se prendió fuego a las 7, después de... es por pareja siempre. ¿Y vos trabajás con tu mujer? Yo con mi mujer, sí. Sí, ella prende el fuego, echa esa muera. Perdón, me dijiste que uno era el asador y el otro el carbonero, ¿le llaman? Fogonero. Fogonero, perdón. Fogonero, ayudante, puede ser cualquiera de los nombres. Y ella es tu ayudante. Y bueno, mientras ella prendía fuego, yo iba al camión térmico, en Galvez había un camión térmico, a retirarme y costillar y bueno, íbamos a la mesa de trabajo. Mientras se prendía bien el fuego, tenemos que atar a la estaca. Pasa media hora, caminamos entre los dos alrededor del fuego para ver para dónde tira el viento. Porque había muy poco viento ayer, por ejemplo. Entonces, se camina un poco, no hay que apurarse porque es un trabajo en equipo. ¿Cuántos escritos además, eh? Bueno, uno va viendo... yo miro mucho a la gente grande también para tratar por ahí de... Como soy nuevo en esto. Y bueno, y pusimos de costillar siete y media y el jurado pasó una menos veinte. Y a las una me parece que vinieron y eran dos sectores de once y tres pasaban a la final de cada sector. Tuvimos la suerte de pasar a la final, así que a las una nos dieron el pase a la final, pero teníamos que seguir que no se nos enfríe, pero a la vez que no se nos pase de cocción. Claro, claro. O sea, ellos les avisan a qué hora van a pasar a controlarlo. Claro, sí, sí, sí. Se sortea el horario de entrega. Bien. O ellos mismos te dicen a qué hora se empieza a jurar y de qué lado, o qué están, es por número. Pero... y bueno, y pasados cuarenta y cinco minutos, unos cincuenta, ahí sí fuimos a entregar los seis finalistas y... Bueno, fue a las tres de la tarde fue la premiación y tuvimos suerte de salir tercero, así que... ¿Subiste al podio? Sí, quedamos tercero. Pero muy bien, qué grande es nuestro representante ese. Bravo, hicimos podio. Sí, 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 sí. Ay, yo quiero probar tu asado. Yo quiero probar tu asado, qué va, pero me voy a dar una vueltita y alrededor un bocadito. Sí, cómo no. No, 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 pero no es por eso, es así, viste, tipo de la estaca. Sí, sí. De la, viste, que tiene un sabor diferente. Sí, es diferente. De la estaca, el bocadito. Es diferente. Pero es como te decía, es un trabajo en equipo, yo con Anto me siento re cómodo y ella conoce y me ayuda muchísimo. Por ahí a mí se me pasa algo a largo y ella está ahí, entonces... Qué bárbaro. Aparte me encanta porque me dice, esa es nuestra salida familiar. Sí, es genial. Es nuestro vicio. Porque, viste, imagínate, está re bueno. Como dijo Juan Román Riquelme, dos vicios, asado y mate. Claro, claro. Pero qué buen vicio. A pesar que son chas de River. A pesar que son chas de River. Qué buen vicio. Y ustedes se entusiasmaron rápido con la idea, ¿no? Sí, la verdad que nosotros siempre, digamos, siempre buscamos alguna manera de crear algo que tenga que ver o que hacer que la gente se nuclee, que vaya, que esté. Vos viste que en términos generales, en Sunchales, al revés que en las ciudades, los clubes durante los fines de semana, si no hay una actividad, están vacíos. Y siempre estamos pensando en qué ofrecer, qué entregar para que la gente se reúna ahí y vaya ahí, que es el lugar al que deberían ir quienes no van durante la semana. Y bueno, esto nos pareció una re buena idea, obviamente destacando que Mauro lo hizo por su hija, que es deportista de nuestro club y que está viendo siempre alguna manera de reunir fondos para seguir adelante. Claro, sí que lo necesitan y tanto. Así que, no, imposible decir que no. Y acordate que esto va a ser un éxito y esta va a ser la primera de un montón de ediciones. Ojalá, ojalá sí sea. Ojalá sí sea. Vos hablás de poder convocar, me parece que el club es el lugar para esto. Sí, sí, es un hermoso lugar. Es genial. Y es un lindo show para toda la familia, ¿no? Sí, sí, sí. Es para toda la familia, por el folclore, va a haber otras cosas que por ahí no quiero contar porque por ahí es sorpresa. No, no, no. Pero va a ser hermoso. Es un show hermoso. Yo creo que nos fuimos metiendo en eso, está muy bueno. ¿Sábado 21 es? No, es domingo. Sí, domingo 21. Domingo 21. Sí. Ellos largan tempranito y bueno, la gente va a la hora que le parece. Los asadores y la presidenta del club tienen que presentarse 5 y media a domingo. Sí, sí. Y le ponen. Claro, yo me estoy, armo la carpita, me quedo. Están llegando el viento entre medio de las estacas, ¿eh? Es tu responsabilidad. Llévatelo a Javi también. No lo dejes dormir a Javi, llévatelo también para que colabore. No, no, no. Antiparras por el humo. Además Javi algo sabe de asado, así que viste, te va a hacer el chequeo. Por eso, él está al tanto. Tickets, ¿dónde vamos comprando los tickets? Los puedes comprar en secretaría o a las subcomisiones deportivas del club, puede ser básquet femenino, masculino, hockey, natación, cualquiera de ellos tiene también para vender a quien quisiera comprarlo. Bien. Anticipadamente, por supuesto. Sí, seguro, seguro. Porque corres el riesgo, sino que, yo no sé cuántos kilos son más o menos, Mauro. Depende de la cantidad de... Se están hablando de 20 costillales de 20 kilos aproximadamente y merma un 30, 40% el costillar por los huesos. Unas 300 porciones, 350 porciones, capaz para dos personas. Claro, y tenés en cuenta que es solo carne, no tiene hueso, carne con choricitos que es lo que pusimos para acompañar la bandejita. Pero sin lugar a dudas es una cantidad de porciones que se pueden vender fácilmente, por lo cual está bueno reservarlo con anticipación y comprarlo antes. Vas ese día, después te sentás, te lo llevas de CD, pero tenés tu porción hecha por ustedes, porque si no lo que tenés que hacer es comprar en la cantina otro tipo de asado o empanadas. Y esto realmente es algo diferente que no, es tan común y tan normal que suceda que vos vayas a... o sea, hay quienes hacen este trabajo en su casa o con su familia, pero no es tan frecuente que todo el mundo pueda comprar carne asada al estaca. Y lo lindo es que uno puede ir y ver lo que va a comer, cómo se trata el producto, cómo uno trabaja, así que para eso... Sí, también, eso también está bueno. A mí me parece que es algo muy importante, vos vas a ver lo que vas a consumir. Seguro. Espectacular, buenísima la idea, felicitaciones por esto, felicitaciones por plantearlo, tirar la idea y a ustedes por ejecutarla y llevarla adelante, me parece que va a ser un éxito y... Bueno, los esperamos a todos, ojalá que sea el inicio de algo que se repita todos los años y les agradecemos inmensamente a ustedes y a sus televidentes por vernos e invitarnos y escucharnos. Por favor, vamos a estar recordándolo de acá hasta el 21, por supuesto, para que la gente vaya teniendo en cuenta todos estos detalles. Gracias. 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 Gracias.